Gus Ut estaba en la playa revisando sus líneas de pesca alrededor de las 7.15 de la mañana del 26 de octubre cuando vio un bebé en el mar. En un rescate que llamó la prensa milagroso, porque Ut pensó que se trataba de un muñeco flotando. El pescador contó a un diario que el rostro parecía de porcelana y pensó que se trataba de una muñeca, hasta que escuchó un chillido y se dio cuenta de que el bebé seguía con vida. El niño, de año y medio de edad, había escapado de la tienda de campaña de sus padres, que acamparon en Matata Beach, en la Isla Norte. Jessica Witte, su madre, dijo que se fue como una pesadilla cuando escuchó que su hijo Malachi había sido encontrado flotando en el océano. El rescate fue milagroso y una obra del destino debido a que Ut decidió pescar justo ese día en un sitio distinto al habitual.